El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Tiene que haber, tiene que haber, si hay una para, si hay para trabajar las emociones, para acostar a los niños, para vestirse solo, para aprender de historia. Tiene que haber una para calmar pataletas también. ¿Una qué? Una aplicación, Moni, aquí hay aplicaciones para todo. Es verdad. No, aquí hay una que da la hora exacta cuando debemos comenzar paso a paso y ya estaba quedado. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en este paso a paso. Iniciamos una semana contentos de estar nuevamente con ustedes para compartir más temas de interés y seguir tejiendo hogares con la mano de todos los que se conectan a esta hora para vernos. ¿Qué vamos, Moni? Leito y ustedes allá en sus casas, pues bienvenidos, feliz lunes para todos, feliz inicio de semana, aquí arrancamos con toda, la tenemos toda, eso sí, vamos a darla toda para que entre todos, pues sigamos como dice Leo, tejiendo hogares, que es nuestra principal tarea, nuestra principal función. Y a mí este tema de hoy me parece bien interesante, siempre me sorprende, sobre todo porque yo no es que sea muy amiga pues de la tecnología y siento que ellos van más adelante que yo y entonces encontrar como ese punto en el que debo moverme a veces me cuesta un poco cuando cogen mi celular, sobre todo el mayor y empiezan, mamá, puedo descargar esto, mamá, puedo descargar esto, mamá, puedo descargar esto. Entonces, más o menos le puse la regla de que para descargar una tiene que haber borrado otra porque si no, pues obviamente como que se me va saturando a mí el cacharrito para lo que necesito. Pero bueno, hace parte del paquete, como decimos aquí, hoy en día todos los niños como que vienen ya interconectados, son niños así como interactivos y hay que aprender a vivir con eso de la mejor manera posible. Somos nosotros los que tenemos que aprender, Moni, sin ninguna duda, hay aplicaciones para todo y aplicaciones que les pueden divertir mucho a ellos, que les pueden enseñar mucho a ellos, pero que a nosotros también nos puede ayudar a tener un control de lo que ellos hacen en sus equipos, de lo que nosotros podemos también hacer con ellos. Yo no sé qué aplicaciones, cuál sería una aplicación que te gustaría vos encontrar para algo, yo no sé, una aplicación con la que los niños no hagan pataletas, no peleen en el colegio. No, y sean ordenados. Para que sean ordenados, para que obedezcan siempre. Pues ese es nuestro tema de hoy, aplicaciones para niños, y están invitados a llamarnos al 268-6033, si conocen algunas, si son tan ñoños como yo para el tema, que pocas cosas encuentran ahí, que son ellos los que les enseñan a ustedes, pues compartan con nosotros sus dudas, díganos qué podría estar buscando, qué aplicación quisiera, esté muy atento a las que vamos a recomendar hoy, porque sin duda serán muy interesantes, o cuéntenos ustedes, si tiene algo que aportarnos a nuestro tema, encontré esta aplicación, me ha servido mucho para eso, pues compártalo con nosotros también, 268-6033. La idea hoy sobre todo, Leo, es encontrar esas aplicaciones que les permitan a ellos, claro, ser esos niños interactivos, para lo cual ya vienen programados, pero a la vez encontrar en esa interactividad algo que les aporte para su desarrollo, para su vida, algo realmente productivo, más que, como dicen los papás, y la mayoría, pues, de los abuelos, sobre todo, que ya a nosotros nos ha tocado ir como cediendo un poco de terreno, dejen de estar ahí pegados, dejen de estar ahí pegados, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, ahí gastándose los ojos. Va con un libro mejor. Se va a dañar las vistas. Pero hay cosas muy interesantes, la tecnología, claro, se ha desarrollado, y realmente no escoge los extremos de si para bien o para mal, es uno el que escoge que consume, y pues es nuestro deber guiarlos de la mejor manera para que consuman cosas que les aporte a su vida, a su desarrollo, que tengan como una segunda intención por allá atrás, que ellos estén divirtiendo, estén jugando, pero a la vez estén aprendiendo un montón de cosas que les van a servir. Ese será nuestro gran objetivo hoy, y vamos a conectarnos con un video para padres imperfectos. Antes de que se pare y diga, yo no soy un padre imperfecto, pues creo que todos lo somos, así que disfrútenlo, porque es además un comercial de una marca de carros muy bonito, muy bonito. Yo creo que podrían ir sacando el pañuelito, por si acaso. Divino. Es cierto, la mejor manera es la nuestra. La vida no tiene manual, ni ser padres, ni nada tiene manual. Lo que siempre acá como que promovemos, uno toma herramientas, quizá de los que ya han recorrido ese camino, y por eso nuestra vida real creo que es un gran aporte siempre a este programa, porque es realmente de la experiencia que uno puede dar consejos a partir de ella, y comunicar y compartir experiencias en el tema en particular que nos reúne acá en las tardes, y es la paternidad, la maternidad, formar familia, tejer hogares, que es nuestro principal objetivo, pero realmente no hay manual. Aquí siempre decimos, háganle sobre todo caso a la intuición. Hoy decimos los niños vienen sin manual, ¿en cuántos años estaremos diciendo los niños vienen con un app? Con una aplicación, descargue la aplicación. ¿Cuánto nos gastará para eso? No sé, pero sí, ah, sabe que para eso sí me gustaría. Sí, ok. Obtener una aplicación donde esté todo, el registro civil, las vacunas, todo el proceso, las idas al pediatra, crecimiento y desarrollo, cuánto peso, cuánto mide, que le vaya haciendo un seguimiento, que uno lo tenga ahí en el celular. La debía haber. ¿Por qué hay un montón de papeles que uno tiene que cargar para todo? Debe haber, debe haber una. La debía haber y si no, la patento. Preguntemos, preguntemos, le podemos preguntar a nuestro experto. Ustedes pueden llamar, 268-6033, por lo pronto nosotros conversaremos. Voy a llamarlo, debe haber una app para llamar al experto también. Voy a decirlo aquí, sí, para llamar a nuestro experto que ya está aquí en Paso a Paso. Está con nosotros Santiago Villegas. Santiago, bienvenido a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo está? Gracias, Leandro, gusto siempre. Qué bueno que estés con nosotros aquí, muy conocido, muy popular en redes como arroba Medellín, Medellín con Jean de Jean, de Jean, de Jean, de Blu Jean. Así es. Medellín, consultor en transformación digital. Qué bueno Santiago que estés con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz siempre de acompañarlos. Consultor en transformación digital, pero a mí me gusta más el otro título. Bueno, yo soy bibliotecólogo, es decir, mi formación está en el área de las bibliotecas y la cultura y en efecto trabajo en transformación digital para el sector cultural y educativo. O sea, se juntaron los dos hobbies. Así es, así es. Lo que logré hacer es, gracias a que antes estudié ingeniería, pues luego estudié bibliotecología, fue unir las pasiones y convertirlas en algo que hoy me satisface plenamente cuando ayudo a bibliotecas, museos y universidades alrededor del mundo a repensarse en la forma en la que lo digital puede aportar para el impacto social en sus organizaciones. En vez de pensar en que van a desplazar a los libros, han decidido, pues, pararse desde el lado positivo. Sí, la idea es que la tecnología no es un enemigo y que no nos podemos ir ni por un extremo ni por el otro. Es decir, hay combinaciones sanas en la vida en donde la tecnología ayuda siempre que estén orientadas con un propósito y tengamos claro ese propósito. ¿Están pensando las bibliotecas y los museos del mundo en reinventarse más allá de lo general, específicamente para traer a los niños nuevamente a estos lugares? Sí, sí. Realmente, si tú te mueves alrededor del mundo, no solamente en las economías emergentes, sino incluso en los países de primer mundo, si se quiere, el gran problema es la asistencia. O sea, es cómo volvemos a traer a las nuevas generaciones y a las que ya habían venido antes a nuestros espacios, a las bibliotecas y a los museos. Ahí es donde intervienen los asuntos de qué les interesa, dónde están ellos conectados, cómo consumen arte, cultura, información. Y se trata de traerlos no solamente a través de nuevas tecnologías, sino de nuevas experiencias que pueden estar mediadas o no por tecnologías. Se encuentra ahora uno en aplicaciones y en visitas sus videos a 360 grados, una cantidad de visitas guiadas que lo antojan a uno a ir a todos estos espacios. Además, por una razón, Santi, es que así uno quiera, uno no se puede negar a esto. Total, es que esto es nuestra tercera pantalla, nuestro tercer lugar de ubicación, si se quiere. Es un contexto con el que estamos todo el tiempo interactuando. Una cosa muy bonita, ¿qué pasa con niños? En el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo lanzaron una guía de inteligencia artificial. Entonces, uno lo baja en el celular, va caminando por ahí y de pronto el niño se para al frente de un cuadro y dice, ¿por qué aparece aquí un jugador de fútbol? Y la inteligencia artificial le responde. Hace una búsqueda y le dice, en ese tiempo se jugaba fútbol por tal razón, ta, ta, ta. Entonces, el arte se vuelve parte del contexto en el que está el chico ubicado. Bueno, en eso, ahí van dando pasitos hasta llegar. Hace poco estuvo mi hijo en el LURF y me llamó y le dije, ¿qué fue lo que más te gustó? Nada. Pues realmente eso es muy grande para ellos, a veces es pesado para uno. Y entonces me dijo, no, si hay algo que me gustó. Y voltea la cámara y sale corriendo y se desliza por el piso del LURF. Pues esa es realmente su atracción. Entonces, pues vale la pena que se reinventen para que lo hagan atractivo para ellos, para que eso se vuelva como un parque de diversiones, ir a un museo y lo vivan de esa manera para que no se les olvide y no se den cuenta que están aprendiendo. Además, que es como lo más chévere del asunto, es que uno aprende porque se divierte, no se divierte porque aprende. Eso es muy bonito. Estás dando en el clavo, Moni, porque, por ejemplo, una de nuestras casas de compensación en Medellín y en Antioquia le ayudamos a cambiar el concepto de bibliotecas. De templo a circos, templo. Entonces, la biblioteca primero es un circo y también tiene la oportunidad, digamos, de tener espacios como templo. Pero primero el juego es la excusa para poder aprender. De acuerdo. Buenísimo. Hoy hablamos de aplicaciones para niños. Y Lorena está en la línea 268-6033. Mamá de Antonia Lorena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Antonia, Lorena? Cuatro años y medio. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu aporte a este tema de hoy, las aplicaciones para niños? Bueno, para el tema de hoy quiero recomendarle a todas las mamás o papás la aplicación de Métodos Montessori, que es una aplicación súper buena, me ha servido mucho con ella y ella la disfruta también. Pues la buscan como Métodos Montessori y ya, eso es todo. ¿Y qué ofrece? ¿Qué encuentras en ella? Como, no sé si, pues obviamente se deben conocer el método Montessori, que se basa pues como en el aprendizaje de los niños y nos enseñan más que todo de juegos que podemos aplicar en casa, más de que ellos sigan como metidos en el celular y eso, porque hay que hacer que eso, que mantienen tanto en el celular, como que también lo aprovechen de cierta forma, no solamente que lo dan como los muñecos, los juguetes, sino que aprendan que con las cositas de la casa también pueden divertirse un montón. Que uno se sorprende de que ellos a veces disfrutan más ese tipo de juegos que hasta los mismos juguetes, que la televisión, de verdad uno se sorprende mucho con este método. Lorena, muchísimas gracias por tu recomendación y como decía yo ahora, hoy aprenderemos sobre todo unas que ellos puedan disfrutar, no que sea para que nosotros a través de ellas podamos manipularlos, sino que realmente bajo sus propios intereses ellos encuentren algo como decíamos ahora, que se diviertan y luego aprendan. Así es, así es, yo creo que esa es la clave. A ver, hay unas aplicaciones que nos permiten primero pues controlar un poco lo que hacen nuestros chicos. Yo prefiero, por mi formación, en lugar de prohibir, digamos, tener acceso a lo que están haciendo, ¿cierto? Y hay una premisa fundamental cuando se trata del uso de la tecnología con los niños. No se trata de entregarles un celular para que se distraigan, o sea, para que no me molesten. La niñera electrónica. ¿Cierto? No, no se trata de eso, se trata de que la tecnología cumpla el propósito que yo quiero lograr con mi niño, o sea, ¿qué quiero yo de él? Yo quiero que aprenda, yo quiero que aprenda matemáticas, yo quiero que le coja amor a la ciencia, yo quiero que aprenda a programar, que hoy es un tercer lenguaje para los niños súper importante. Yo quiero que aprenda un lenguaje nuevo, primero tengo que tenerlo claro y para eso siempre hay una cantidad de aplicaciones. Eso sí, reitero, como el niño va a tener el celular en la mano y probablemente pues ya tengan ese chip medio integrado, como decían ustedes ahora, él va a interactuar con otras cosas. ¿Qué hago yo? Lo primero que yo recomiendo, si ustedes tienen Android, es que abran un perfil para sus niños, ¿sí? El perfil para los niños se abre, yo no sé si tú lo has hecho, tú tienes iPhone, uno entra a configuración y en configuración aparece siempre una sección de usuarios que permite crear, ahí aparece el usuario de uno por defecto, pero si uno entra ahí puede agregar el correo de su hijo, ¿ya? O agregarlo como invitado. Así no vas a estar conectado con tus cosas, con tus fotografías, con tu cámara, sino que el chico va a tener todo un ambiente para él solo, ¿ya? Eso es lo primero que yo diría que hay que hacer cuando vamos a darle una tercera pantalla a nuestros hijos. ¿Pero lo sigue manejando uno? Lo sigue manejando uno, lo que pasa es que cuando uno lo vaya a manejar, entra a la sección configuración usuarios y pone, le da clic en su foto y cuando lo vayan a manejar ellos, uno le da clic en invitado y básicamente el celular o en el nombre de usuario de él y el celular cambia a su modo, como si fuera un celular completamente diferente, eso es lo primero que hay que hacer. Y luego uno instala una aplicación como el Link Family, mira que ahí lo que hice yo fue entrar a invitado y parece un celular completamente distinto, incluso no están instaladas las aplicaciones mías supuestamente, ¿cierto? Aparece como si no estuviera nada instalado, así que lo que hace uno es que aquí empieza a instalar las aplicaciones que su hijo quiera que pueda acceder. O sea, me está sugiriendo que compre un Android. Yo te diría que una buena opción es pasarse a Android, bueno, a ver, hay una diferencia clave y es que Android tiene el 80% del mercado a nivel global, entonces la preocupación por los chicos es más grande aquí porque hay una masa más, una masa mayor, ¿no? Y me permite, si yo entro otra vez a configuración usuario, estando en Android, yo puedo instalar, mira que aquí están otra vez los usuarios y aquí está el mío. Yo puedo instalar en la mía de padre algo que se llama el Google Family Link. El Google Family Link me permite saber, por ejemplo, qué páginas está buscando mi hijo. Ustedes han escuchado que el problema no es que uno deje o no deje acceder a Google porque todos vamos a hacerlo, sino que uno no sepa qué está preguntando su hijo. A veces, y lo que nos sucede en bibliotecas, es que claro, los niños básicamente en ocasiones quieren saber de cualquier tema que no se atreven a preguntarle a su papá. Cuando empiezan a tener alguna curiosidad respecto al sexo, ¿por qué dejo que sea Google el que les enseñe y no yo? Básicamente, yo tengo una aplicación de esta, sé cuándo el chico está preguntando, cuándo mi hijo o mi hija. Y lo abordo, me adelanto. Básicamente, en lugar de esperar a que le enseñe una página que probablemente no tiene ningún control del contenido. Tengo una propuesta en aras de nuestra interactividad desde el comienzo del programa y es pues que nos vamos de una vez al corte porque ya tenemos un celular conectado allí a la pantalla de ustedes para que podamos ir viendo directamente lo que está haciendo Santi ahí, podamos aprender y fuera de eso explorar las aplicaciones que hoy nos trae como recomendación para nuestros chiquis. Así que pausa y nos vamos con el dato y ya volvemos. El dato en Paso a Paso nos dice, todos estamos de acuerdo en que estos gadgets electrónicos ayudan a tranquilizarlos momentáneamente. No estamos para juzgar, simplemente para concienciar que la tecnología nos sirve en la medida que sabemos utilizarla. Ya volvemos a Paso a Paso. ¿Cuáles son los ejercicios que he aprendido, amor? A ver. ¿Con usted? Sí, háganlo. A ver, quiero ver. Este es para pecho. Ajá. ¿Esto se lo sabe para pecho o se lo sabe? Sí, ya me lo sé. ¿Y qué otro ha aprendido? Este. ¿Y cuál otro? Bueno, Moni, ya tiene nueva instructora, Daniel está ahí en nuestro mamarazzo. No, 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 es que estoy segura de que está viendo el programa de Linder y ahí me está viendo a mí brincar. Ahí está. Haciendo su rutina de ejercicio. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellín.tv. Hoy hablamos de aplicaciones para niños. Muy bien, Santi, ya que estamos conectados, creo que mostremos nuevamente entonces cómo se configura el perfil en los Androids para los chicos. Perfecto, perfecto. Este es un Android 9, es decir, es el último que está disponible en Colombia. Aquí, básicamente, uno entra al área de configuración del teléfono que se encuentra o en la parte superior en el ícono que parece una pequeña tuerquita y luego aquí en su menú de configuración van a entrar al área de sistema. Y en el área de sistema arriba van a ver que aparece, perdónenme, aquí en Google, van a ver que aparece, se me perdió, discúlpenme, este es el nuevo, yo tengo el 8, como les decía. Entonces, aquí en cuentas, básicamente. Gente que se da el lujo de ser catador de celular. Aquí en cuentas, sí, exactamente, es donde ustedes pueden cambiar básicamente la cuenta para agregar la cuenta de su hijo o su hija y usar una aplicación que no tengo descargada aquí, pero les voy a mostrar. Si yo entro a el Google Play Store, que es la tienda de Google, ustedes pueden buscar aquí Family Link. Family Link es la aplicación que les permite, se llama Google Family Link, crear, después de crear ese usuario para su hijo, básicamente poder controlar qué hace, qué busca, qué fotografías tiene su hijo mientras está usando este celular. Desde el suyo, desde el suyo, es decir, mientras ellos estén usando el teléfono desde su celular de padre, ustedes pueden ver qué búsquedas hace, pueden ver qué aplicaciones usa y pueden hacer algo más importante hoy, si se me permite, esto no estaba programado, y es usar esta función de Google a partir de este sistema operativo que se llama Bienestar Digital, que me permite determinar el tiempo en el que uso cada aplicación, cuánto le doy a él permiso, digamos, de que use Facebook, de que use YouTube, o aplicaciones específicas que pueden no ser tan importantes, que se usen durante más horas al día que las que uno quiere. Perfecto. Yo tendré que volver a aprender a usar el celular, pero me interesa mucho, está muy interesante, muy práctico, muy útil. Vamos a la línea, porque está Jairo con nosotros, papá de María Alejandra, punto para los papás. Jairo. Se nos fue, Jairo. Se nos fue, volvemos. Esperemos que nos podamos volver a comunicar con él. Muy bien, Santi, manos a la obra, ¿qué nos trajiste? Muy bien, ahora, desde la perspectiva del chico, decíamos, estábamos hablando desde la perspectiva de padres, cómo nosotros podemos al menos ver qué está haciendo nuestro hijo. Cuando ya tenemos el perfil de nuestro hijo, yo recomiendo al menos estas siete aplicaciones específicamente para niños que tengo aquí, son las primeras siete que ven en este grupo, que se llama Niños. Tengo una, la primera se llama Code Spark, para aprender a programar, de ahí en adelante otras que son para aprender a leer, una que es de un libro que les traje muy bonita, y vamos a empezar por una que seguramente todos han visto que su hijo consume, YouTube. Sí. Todos se meten a YouTube. Sí. Pero pocos padres sabemos que YouTube tiene una versión para niños, que se llama YouTube Kids. Entonces, aquí yo tengo, se llama YT Kids, al entrar a YouTube Kids, básicamente vemos cómo el video de presentación comienza, y lo primero que me va a decir es, pídele ayuda a un adulto, porque yo lo tengo aquí sin configurar, quería mostrárselos. O sea, esto me va a pedir primero que yo defina un código, lo estoy girando, permítanme, para ver si ustedes lo vean mejor. Ponlo vertical para que se pueda, eh, sí, no, es que no permite, no permite configuración, sino en este modo. Ah, listo, entonces, configurémoslo ya luego luego. Sí, el caso es que yo le puedo decir, le puedo agregar un código aquí, cualquiera, para que el padre solamente lo tenga, y me permite, me da unas instrucciones de cómo bloquear ciertos correos, ciertos videos, luego voy a pasar rápidamente a la configuración de padre. Esto es muy importante que ustedes lo lean, uno nunca lee los aceptar, ¿cierto?, los términos y condiciones. Es verdad, la letra chiquita. La letra chiquita, pero hay que leerlo al menos una vez, porque a veces yo estoy entregando datos de mi hijo, sobre todo cuando son datos de aplicaciones que va a usar mi hijo, necesito saber que estoy entregándole a terceros. En este caso, Google, básicamente es, para niños funciona mucho mejor que para padres, porque la configuración de control privativo en Estados Unidos y en Europa es muy fuerte, entonces aquí no hay que preocuparse tanto. Bueno, yo voy a poner mi contraseña, con su permiso, así que voy a desconectarme un segundo, les quería mostrar la configuración, ¿sí? YouTube Kids, yo la quiero. YouTube Kids, y ahora lo que va a pasar es que yo voy a poder configurar, reitero, el tipo de temas que quiero, y vas a ver cómo en el YouTube que todos conocemos, nos empiezan incluso a aparecer como papás videos de productos para niños. Eso sí va a pasar, porque Google funciona, Google lo que hace es que nos vende publicidad, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes le dicen a Google que ustedes tienen un niño y su hijo empieza a consumir contenidos en su celular, en una cuenta que está asociada a ustedes como padres, van a empezar a ver publicidad para padres, ¿no? Básicamente, es lo que siempre les pongo de ejemplo a mis alumnos, a mí nunca me van a mostrar publicidad de champú, por alguna razón, yo no les he dicho que no necesito, pero a mí no me han mostrado hace muchos años. Absolutamente vigilado, sí a todos. No me han mostrado hace muchos años publicidad, ¿cierto? Lo que es curioso y que indica cuánto nos conoce Google. Entonces, miren, ya luego aquí voy a conectarme de nuevo a la pantalla, para que vean ustedes cómo él me va a preguntar datos de edad y de nombre del chico. Yo me pongo siempre aquí como si fuera el dueño y puedo poner desde los cuatro años. Mi recomendación también por trabajar con educación para niños es que ustedes antes de los cuatro años no le entreguen una pantalla a los niños, ¿sí? O sea, en los cuatro años es tal vez el límite en el que yo digo le entreguen una pantalla personal. Pueden dejarlos jugar en ciertos momentos, pero entregarles una pantalla, un celular, crearles un perfil antes de los cuatro años nunca lo haría, ¿sí? Y eso es clave. Bien, entonces, yo le puedo determinar que el niño pueda buscar o que no pueda buscar. Le puedo decir, no, que busque, que tenga la capacidad de buscar o le puedo decir, no, yo quiero yo controlar específicamente qué video. Yo dejaría que él busque. YouTube tiene unos buenos filtros, entonces lo puedo dejar que busque. Aquí básicamente yo podría agregar más hijos si tengo dos, tres, cuatro. Aquí solamente me puse yo, me reconoció como una jirafa por alguna razón. Y luego, pues le digo, vamos, ¿cierto? Vamos, aquí estoy. Y empiezan a aparecer videos, sobre todo educativos. Si ustedes están en su perfil de padres con el Google Family Link, van a ver qué videos ve, cuánto tiempo pasa viendo videos. Y esto es bien bonito. Tanti, perdón, y el mismo por la edad que tú le pones al inicio, te sugiere unos... Exactamente. Videos aptos para la edad. Aptos para la edad y además, por ejemplo, a medida que empiezas a buscar, igual que sucede con nosotros, el chico va a empezar a ver, o la niña y el niño va a empezar a ver recomendaciones propios de acuerdo con esas temáticas que ha buscado. Uno es un poco perezoso. Yo sabía que eso existía y nunca... Es de tomarse el tiempo. Puede que a uno, que no es muy hábil con eso, donde yo diera esa explicación, nos gastamos aquí tres días haciendo el programa. Por eso traímos al experto. Por eso traímos al experto. Pero sí, yo creo que es cuestión de tomarse el tiempo para hacer ese perfil y ya se le libera a uno la vida. Pero es que ¿qué tomó eso? Pura pereza. Claro, y miren lo que sucede aquí. Hay muchas veces un ícono que pasamos por alto en nuestros teléfonos y es este ícono de una pequeña pantallita con tres ondas. Ese ícono quiere decir que esto lo podemos proyectar en un televisor. Ustedes seguramente en sus casas tienen televisores que tienen ya YouTube, que tienen Netflix, que son lo que se llaman televisores inteligentes. Así que si yo tengo un televisor cerca, yo le puedo dar clic ahí y él me muestra el listado de televisores donde yo puedo proyectar la pantalla para que el niño no lo vea solo aquí, sino que haga lo que yo siempre recomiendo y es compartir la experiencia. O sea, que no lo consuma solo. Que no lo consuma solo, sino que yo pueda sentarme con él a ver estos videos, a hablar de los videos, a profundizar y a conversar de lo que está pasando ahí. Perfecto. Muy interesante. Aplicación número uno, entonces, YouTube Kids. YouTube Kids, esa es clave. Y tenemos otras más. Si ustedes me preguntan, ¿por alguna razón, como bibliotecólogo, los libros con los niños son la primera opción? Además, es un interés común cuando uno es padre. Si uno no lea, uno quiere que ellos lean. Exacto. Por alguna extraña razón. Así es. Que no cometan el mismo error. Que los hijos sean mejores que uno. Exacto. Eso es importante. Así que yo traje unos libros de una editorial colombiana muy bonita que se llama Lua Books. Este es uno de sus últimos libros. Se llama El mercado de las pulgas. Y seguramente todos alguna vez fuimos a San Alejo, en Medellín. Por supuesto. Y en otras ciudades hay otros mercados de las pulgas, donde uno se encuentra todas las antigüedades, todas las minucias de lo que quiera comprar. Los perendengues. Los perendengues. Los cosiampiros, ¿no? Como decían las abuelas. El cuchiflis. El cuchiflis. Este, como todos los libros de Lua Books, son interactivos. Es decir, le agregan una capa de tecnología para que sea interactiva con el niño. Y miren qué bonito es que cuando yo empiezo a leer este libro, lo primero que veo es que hay un pequeño perrito de la casa con una pulga. Y se va acercando y resulta que hay un papá pulga con un hijo pulga que está entrando, en efecto, al mercado de las pulgas. Y el mercado de las pulgas es un lugar en el que yo puedo ver muchos objetos de distintas clases, acompañados por un texto corto, pero que si yo tengo esta aplicación que se llama el Fleatron o el Freethron, lo voy a abrir. Es decir, yo puedo, con un pequeño instrumento de búsqueda de códigos QR, ustedes lo verán ahí, tener más información sobre cualquiera de los dispositivos que hay. Si yo busco, por ejemplo, este abaco, le digo que detecte el libro, entonces aparece el ícono ahí y me permite ver toda la información, yo no sé si están viendo allá en pantalla, toda la información del abaco. Entonces yo me siento con mi hijo a leerle ese abaco, cuál es la historia, y puedo leer el libro 80 veces. Voy a conectarme a la pantalla de nuevo, no sé si se desconectó, permítanme ustedes. Vamos a hacer una cosa, Santi, mientras te conectas de nuevo a la pantalla, vamos a ir a la línea porque está con nosotros Luisa en el 268-6033, mamá de Gabriela. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo están? Yo feliz de volverme a comunicar con ustedes. Y nosotros de volverte a escuchar. Adelante. Porque yo dejo de verlos una temporada y después voy desatrasando cuadernos con los videos, devuélvelo a ver, entonces así me la paso, pero hoy aquí en vivo. Excelente. Bueno, a mí me gustaría mucho saber acerca, a ver, yo manejo el tema de celular con mi hija de dos años y medio, lo tengo pues nomás media hora máximo en el día, pero el problema que yo veo y que no encuentro pronto una aplicación que me ayude, es que yo no sé cómo evitar que ya vea algunos programas que si bien son categorizados para niños, pues no me gusta mucho que vea algún tipo de muñequitos en especial que uno de pronto quiere evitar, no sé si haya una forma, unos filtros para que ciertos links no se permitan abrir, o ciertas páginas, no sé. Ok, Luisa. Por lo que veo es una consumidora de YouTube y pues creo que la función o la solución es básicamente hacer la inscripción bajo el método no pueda buscar, que sea ella la que tenga que buscar los videos. Cuando nos estamos suscribiendo a YouTube Kids, lo que hacemos es que le decimos que no queremos permitir la búsqueda, entonces lo que va a pasar con nuestro hijo es que no le aparece este ícono de la izquierda, que es el ícono de búsqueda, la lupita, la lupita, sino que yo tengo que activarle un listado desde mi cuenta de papá de cuáles son los videos que él puede ver. Que yo permito que él vea. Exactamente. Así que me siento con mi hijo o con mi hija y le pregunto qué quiere ver hoy, unos minutos antes, y le creo la lista para que él ya pueda verlo. Reitero, a mí me gusta más sentarme a verlo con ellos y conversar que simplemente entregárselos. Perfecto. Muy bien, estábamos hablando del libro. El libro es un libro que tiene más de 200 objetos, entonces imagínense un libro en el que un día ustedes leen dos o tres objetos y al día siguiente pueden contar una historia diferente de este libro y de las historias de los objetos que hay en él. Sin embargo, el libro mismo tiene una historia no interactiva. Exactamente. O sea, no es necesario ejercer la interactividad. No es necesario. Pero si uno quiere ampliar el contenido del libro, como pasa muchas veces con ellos, ¿cuál leemos? Los tres cerditos, ¿no? Los tres cerditos. Sería muy chévere si uno entrara a la casa de paja. Casa de madera. Correcto. Es que aquí es buenísimo. Casa de ladrillo. Yo hice el ensayo ahorita y me fui a buscar la filmadora, por ejemplo, entonces datos sobre la filmadora, el dato histórico, quién creó la filmadora, una pequeña reseña y ya con eso es mucho lo que tiene uno para compartir y conversar. Y lo que aprende ellos. Y lo que aprende uno, además. Y uno, es verdad. Por favor. Completamente. Yo creo que lo importante es aprender juntos. De eso se trata también el ser padres. Pues porque realmente se traduce en lo que es un hijo, que es tener una segunda oportunidad. Así es. De hacer tantas casquines. Santi, una pregunta. Aquí el costo, digamos, es el del libro, no el de la aplicación, porque hay aplicaciones que tienen un valor para descargarse. Exacto. Estas son las personas de Lua Books, que además tienen unos investigadores pedagógicos muy lindos en su equipo. Qué lindo. Lo que hacen es que tú compras el libro al costo de cualquier otro libro, no tiene un sobrecosto, y básicamente descargas una aplicación gratuita que mejora el libro, ¿cierto? De alguna manera. Que no es necesaria y hay una exigencia. Lo amplía, tal vez. Pero amplía la experiencia del libro. Hay uno muy bonito de pájaros, que fue el primero que ellos lanzaron, que me permite, por ejemplo, escuchar los pájaros, jugar con los pájaros. Son como hechos en retazos de papel y yo puedo crear mi propio pájaro. Es bien bonito. Qué lindo. Ese es uno de los... Hablamos alguna vez de uno de Rafael Pombo con realidad aumentada también, una aplicación. Hay unos de realidad... Ellos tienen una de las versiones de realidad aumentada que permiten que se desplieguen videos o objetos desde el libro. También es importante. Recordemos, finalmente, ¿esta aplicación para los libros se llama? Esta aplicación para este libro se llama Flithrón. Es una por libro. Es una para cada libro, exactamente. Y el libro la trae ahí especificada. El libro la trae especificada, trae un código query atrás, cada libro de ellos, que yo puedo leer para descargar la aplicación. Pero si ustedes quieren buscar, los invito a hacerlo al revés. Ustedes pueden entrar al Play Store. Si entran al Play Store de Google o al de iOS, porque están para ambos, al de iPhone, yo puedo poner aquí Lua Books, L-U-A Books, que es el nombre de esta editorial. Y me aparecen todas las aplicaciones que tienen de los libros de Lua Books. Genial. Cada una está asociada a un libro específico. Entonces, yo incluso así puedo escoger el libro que quiero comprar en la librería con mi chico. Genial. Genial. Bien. YouTube Kids y Lua Books, básicamente para que nos vamos con ese título, que creo que es más clave que la aplicación específica del libro, sino Lua Books, para que averigüen por estos libros interactivos. Así es. Muy bien. Otra que me gusta mucho, y quiero aquí volver a lo de los libros, es Google Books. Y uno dirá, Santiago, pero Google Books o Play Libros es una aplicación de libros, la misma que yo uso como padre, es la misma. Pero básicamente no nos enteramos que aquí hay muchos libros clásicos, gratuitos, disponibles para descargar y leer con mis hijos. El Principito es uno de ellos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace la lectura interactiva? Entonces, miren, aquí lo que yo hago es que siempre invito a los papás a entrar a la aplicación, reitero, mírenla, aquí está en el costado inferior izquierdo, se llama Play Books o Play Libros. Al abrirla, me lleva a mi biblioteca, ven que yo ya tengo descargado El Principito y la Cenicienta, pero arriba está el buscador. Y yo puedo buscar, como ven, la última búsqueda que hice fue niños, para buscar la categoría niños en los libros. Y me muestra todas las opciones que incluyen, no solamente libros para niños, sino de educación para niños. Aquí hay algunos que son gratuitos, otros que tienen un costo, como ven, y que yo puedo decidir si quiero comprar o no. Arriba hay una opción que pasamos por alto los padres, hay unos que ya vienen en audiolibro. Y es encantador porque uno se sienta a escucharlo con su hijo o con su hija. Entonces, El Principito, por ejemplo, es un texto, miren que yo voy a buscar aquí El Principito, El Principito ya está en dominio público. Eso significa, básicamente, que es un texto que ya no tiene derechos de autor. Entonces, por eso lo encontramos gratuito. Miren que El Principito primero aparece como audiolibro con un costo, pero, y aquí me aparece la opción, pero ahí justo abajo del botón dice que yo puedo cambiar audiolibro, que yo puedo cambiar a libro impreso y puedo tener las dos opciones, o tenerlo en audiolibro o bajarlo de manera gratuita como un libro de texto. Esta versión que está gratuita me voy a devolver hasta mi biblioteca. Que ya está descargada. Que ya está descargado. Miren esta versión, yo le doy clic, él me lleva a la portada en este caso porque lo vamos a empezar a leer. Paso como si fuera un libro de papel, ¿sí? Y puedo empezar a leer el libro con mi hijo en una pantalla más grande o puedo, a medida que lo leo, reproducirlo. Yo le doy play aquí y ustedes van a escuchar cómo empieza una narración. ¿Sí? Está bien. Entonces, eso me ahorraría el quedarme dormida leyendo. O te arrullaría un poco, mamá. No, pero me quedo dormida escuchando, ¿sí? Porque ellos van, mamá, y entonces... ...de este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Bien. ¡Re guau! Entonces, es una forma de... ¿Y cuál es la diferencia de este método con el audiolibro? El audiolibro es solamente audio. O sea, la diferencia es que tú... Ah, no podemos ir pasando las páginas. Aquí tenemos el texto. Aquí tenemos... Esta es una versión enriquecida, que también la tiene Amazon en su dispositivo de libros, el Kindle, que tiene algunos libros que pueden ser escuchados y a la vez leídos. Pero yo puedo descargar una versión de audio. Aquí tengo la Cenicienta en inglés, Cinderella, y básicamente cuando yo la abro, es un audio. Los cuentos clásicos... Lo que les sirve o les serviría... Escuchar en inglés. ...es que son los en inglés. Es que a eso voy, por eso lo traje, porque es muy importante que si nosotros le hemos leído un texto a varias veces a un niño, le hemos contado la historia clásica en español, la excusa para oírla en inglés es una buena excusa para aprender este idioma. Genial. Entonces, descargar los cuentos clásicos en inglés también es gratuito, está disponible en Google Play Books y me permite ir donde iba, volver, él vuelve a aparecer ahí. Y si ustedes tienen asistente de voz en sus casas, ¿se acuerdan? ¿Han hablado de Alexa, de OK Google? No. No. Yo le digo, OK Google... Tú eres el único que habla de tecnología aquí, Santi. Si no lo has hablado, no lo hemos hablado. Yo le dije, ahí reproduce y él empieza, o le puedo decir capítulo siguiente, y si ustedes tienen el altavoz en su casa, yo le puedo decir, reproduce Cinderella en la habitación de Juana. Y empieza a leer Cinderella allá. O sea, duerme a Juana. Lo que pasa es que nosotros, a un aparato como es, un celular, una herramienta como la que tenemos, qué provecho le sacamos de todo lo que podemos hacer regularmente. Es muy poco, porque esto es una herramienta, una aplicación que está al alcance de todos. Claro, esa está en todos. Simplemente porque no la conocemos y no la usamos. ¿Va usted más allá del WhatsApp? Sí, sí. Así es. Hemos visto experiencias compartidas, porque reitero lo que más bonito me parece, pero no vamos a dejar de hablar de las aplicaciones que los chicos pueden disfrutar por sí solos. Si ya tienen su sesión en el celular, hay una que recomiendo muchísimo entre estas y es la que se llama MUN, M-U-N, M-U-N de Santillana. Aquí tengo la versión para tres años descargada, pero hay una versión para tres, cuatro, cinco y seis años. Los increíbles MUN. Exactamente. Y Los increíbles MUN es una aplicación que me permite aprender de lo que cada edad, en lo que cada edad causa más curiosidad. A los tres años tengo el cuerpo, la granja, los alimentos, los oficios, los animales salvajes y la casa. Las quiero. Entonces. Nos podemos quedar programando mis celulares. Ya le quedaba hasta los 38, 40, ¿pueden preguntar o no? Ya no. Podríamos preguntar a Santillana si hace opciones para adultos, al menos hasta los seis ya llega. Sí, pero a la edad de nosotros diría, tecnología. Más o menos así nos diría. El caso es que. Eso está genial. Esta es una aplicación que yo puedo descargar gratuitamente, Leo, por ejemplo, pero no tiene activadas todas las opciones y es que funciona como los juegos. Todos hemos jugado, no sé, el juego. Primero lo antojan a uno y después le clavan. Hay una pruebita gratis, una degustación. Entonces, el cuerpo, que es el estándar arriba, está abierto para todos. Miren que esto funciona como un juego por escalas, porque eso que se llama gamificar, es decir, darle premios al niño o a la niña por el avance. Es decir, economía de fichas. Entonces, exacto. Entonces, aquí. Lo hablamos el viernes acá en Paso a Paso. Uno puede empezar por cosas, digamos, tan simples como un rompecabezas. Lo que sucede es que al completar el rompecabezas, él va a. Miren ahí, yo ni siquiera lo sé hacer. Tengo que sacar la de 38 años. Bueno, entonces, aquí funciona. Miren que lo puse al revés. Perfecto. Y me da una... Aquí me está diciendo que lo intente otra vez. Ya me dio tres estrellas. O sea, lo pasé por completo. Y puedo pasar al segundo nivel, que es leer. Perdón, es dibujar. Dibujar, los chicos descubren esto mucho más rápido que uno, pero igual que en las aplicaciones de dibujo, a la izquierda hay un lápiz. Yo escobo el color y empiezo a dibujar sobre la pantalla. Me puedo salir de la raya. No me va a castigar por eso. Lo importante es que yo puedo ver el avance al final. Aquí me devolví, por eso me dice que lo intente otra vez. Puedo ver el avance como padre. Arriba, en la parte inicial de la aplicación, me permite, entre otras cosas, entrar, modificar mi perfil, ver en qué nivel voy. Y entrar como padre a revisar las estadísticas de mi niño. Miren lo que les decía. Si yo intento entrar a la granja, él me dice, a ver, usted es papá, toque el mundo de color naranja para confirmar que soy el papá. Y me dice, ¿quiere comprar esto? Pues vale 13,500 pesos. Es un precio accesible, realmente. Está probado por pedagogos y por psicólogos infantiles. Entonces, si yo voy a desbloquear cada uno de estos componentes, probablemente me cueste alrededor de 100,000 pesos en total para cada uno de los MUN por año que hay. El MUN para seis años ya tiene aplicación de lectura, aplicación de matemáticas. Claro, que si no hace el comparativo tal vez con los textos físicos a los que uno tiene acceso en una librería, pues los precios son muy... Son muy asequibles, realmente, exactamente, son muy asequibles. Esta es una aplicación que está probada por una editorial que lleva muchos años haciendo textos educativos, que es santillana. Está en español, que es otra ventaja, y permite... Incluso hay más opciones, porque en la librería o compra el tomo completo, aquí lo puede ir comprando por capítulos. Por capítulos, exactamente. Entonces, se va armando su biblioteca a la medida de su alcance. Muy bien, vamos a hacer una pausa, nos vamos con la frase y ya volvemos, porque esto cada vez se pone menos. Nuestra frase en Paso a Paso dice... La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de forma distinta. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí tenemos a María Antonia, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Y ojalá todos vieran este programa en la comodidad que lo de Juan José, que estaba en nuestra primera fotografía. Recuerden, paso a paso, arroba telemedellín.tv. El corto es tiempo, las aplicaciones son muchas. El corto es tiempo. El corto es tiempo. Sí, el corto es, eso sí, es totalmente cierto. Debe estar así, viendo YouTube Kids, porque ya nos enseñaron a conectarlo al televisor y debe estar mejor dicho. Muy bien. Next, como diría el lenguaje interactivo. El tiempo es corto, pero entre las que tengo que algunas de lenguaje, lectura y demás, quiero mostrar sobre todo la de programación. Esta se llama CodeSpark Academy, está en español. Es la más grande en el mundo para enseñar a programar a niños desde los cuatro años. Y uno dice, ¿cómo así que a programar desde los cuatro? Sí, porque es un tipo de programación que se llama programación por bloques. Entonces, uno comienza como papá, siempre tiene que comenzar como papá. Debe decirle que es un papá. Esta es una aplicación que tiene un costo, pero que me da siete días de prueba gratuita. Es decir, yo puedo ver si a mi hijo o a mi hija le atrae esto de la programación. Para ver después la platica. Exacto. Yo les recomiendo que lo prueben. Como en todas las aplicaciones para hijos, para niños, siempre me pide unas claves cuando soy papá. Y me dice, ponga estos números a ver si usted sí es papá. Y me pide, él me va a pedir que yo compre el primer mes. Pero ojo, no me va a cobrar hasta dentro de siete días. Esto es importante decírselos a ustedes. O sea, fía, es bueno, fía. Sí, es como cuando... O sea, el día siete a las 23 horas usted la elimina. Usted puede, con un correo electrónico que le envían el día antes decir, no me voy a suscribir. ¿Cierto? Así deberían ser las universidades. Tres semestres gratis. Todo, todo. Uno no sabe si lo atrae. Si yo le digo suscribirse aquí, él me pide la contraseña de Google y básicamente se suscribe. Es un juego. No voy a entrar allá, pero la idea, esto es un juego con, por ejemplo, experiencias como organiza qué va primero. Si quiero que esta bola llegue a la coquita que hay abajo. Primero tienes que poner este palo, luego tienes que poner el lizadero, luego tienes que poner la bola. Ah, genial. Entonces es una forma de enseñar lógica de programación a un niño desde cuatro años hasta los siete u ocho años. Pero la cantidad de procesos que eso le facilita. Claro. Cuando llegan al colegio, a matemáticas, geometría, bueno, y todas estas vainas llegan con... Absolutamente. Un camino ya recorrido a punta de aplicaciones y juegos. Así es. CodeSpark para mí es muy recomendado. Y hay otra que se llama Khan Academy, de pronto ustedes la han oído mencionar. Sí, me suena. K-H-A-N, que es para papás. Uno puede aprender lo que quiera, pero hay una aplicación para niños. Perfecto. Y ahí sí pueden buscar matemáticas, lógica, todo. Tiene todo. Muy bien. Siguiente. Y lo último que les quiero mostrar, como les dije, que para mí lo importante es tener experiencias compartidas con los niños, con los chicos. No darles la pantalla. Recomiendo el uso de dispositivos como este. Este es un proyector que se conecta a los motoseta de Motorola. Cuando yo conecto el proyector, no importa dónde esté, puedo estar en una fiesta y se vuelve el centro de la fiesta. El poder... Básicamente me voy a parar allá en una superficie blanca. ¿Dónde lo hacemos aquí? El poder, por ejemplo... Vamos a ver que nos bajen un poquito las luces. Bajamos luces. Yo lo enciendo, lo pongo sobre cualquier superficie. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta superficie. Y básicamente lo que va a pasar es que puedo proyectar una película o puedo proyectarla en la pantalla, un juego, lo que yo quiera. Y me va a permitir... Aquí les voy a... Me va a permitir, entre otras cosas... Permítenme... Lo pongo más cerca para que lo vean, porque estamos en las escenas iniciales. Lo enfoco. No sé si ustedes ya han visto o les estoy dañando... Benji. A Benji. Benji es... Si no la han visto, véanla, por favor. Si no la han visto, véanla, por favor. Yo puedo... Voy a adelantarla un poco para que veamos las escenas de día más claramente. Aquí obviamente tenemos un poco de luz. Sí, tenemos demasiada luz y ese es el asunto. Ahí está. Ahí está. Ahí lo vemos mucho mejor. Entonces, fíjense cómo yo puedo sentarme con los niños en cualquier lugar. Busco una pared clara y puedo proyectar hasta 90 pulgadas. O sea, puede ser un grupo de niños considerable con un proyector portátil como este que se consigue para el Moto Z, pero hay otros de otras marcas también disponibles en el mercado. Para ayudarnos a tener experiencias con nuestros hijos. Compartidas. Compartidas. Muy bien. Eso es lo que les quería mostrar por último. Maravilloso. ¿Se nos quedan cuáles es Santi como por resolver? Se nos quedan... Les voy a mostrar. Yo sé que Santi es muy ocupado, pero si nos vuelve a sacar un tiempito... Por favor. Vuelve. Porque además sé que lo disfruta un montón. Me encanta. Este tipo de... Siempre enseñar para mí es un placer. También me pueden buscar por redes sociales. Lo que... Leo me presentó, arroba Medellín, me dejean. Ahí me encuentran y pregunten lo que quieran que yo respondo. Puede que no necesariamente a las dos horas, pero les respondo. Estas son las otras aplicaciones que yo tengo instaladas siempre. La Khan Academy, que es la Academia de Aprendizaje para Niños, también tengo una que enseña de cuidado, de autocuidado, de cuidado a otros. Está en inglés, pero reitero, una de esas excusas para aprender inglés con los niños es de este estudio, que es un estudio, se llama 3B Studios, que es un estudio también para niños, y se llama Aún los monstruos se enferman. Es un libro interactivo. Entonces les enseña a los chicos de cuidado a partir de unas imágenes muy bonitas. Yo le puedo pedir que me lea o le puedo decir que yo sé leer en inglés y voy pasando la historia, las interacciones determinadas, y en ciertos momentos él me pide jugar. Qué lindo. Entonces debo resolver retos también para pasar de uno a otro. Esta es muy recomendada. Hay otras como el Didi Me Read, que es para leer en inglés, o Spanish, se llama una, esta última, que también es de un estudio. El estudio cae un poquito en el prejuicio porque cree que todos los que hablamos español somos mexicanos, pero la aplicación es bonita. Entonces, para terminar, yo creo que con esto, miren, aquí la dejó la última vez mi familia, la dejó en amigo, ¿ya? Y pasan unos monstruos, te ordenan las letras y yo tengo que ordenarlas, ¿no? Genial. Y cada una me va contando cómo se pronuncia y demás. Bueno. Y la última. Como hay muchas en inglés, dirán ustedes, pero mi hijo todavía está muy chiquito para aprender. Pues la misma que usamos nosotros, Duolingo. ¿Ya? Duolingo, ¿no les parece que es una aplicación en la que se podría entretener también un chico o una chica pequeña? Absolutamente. Bueno, entonces, ¿por qué no? También creamos con ellos una dinámica para empezar a usar aplicaciones como esta. Y funciona igual, va mandando actividades, jueguitos, juegos. Exactamente. Genial. Funciona igual. Santi, muchísimas gracias. Volve, volve más seguido. Por favor. Por favor. Ponernos, te enseñanos a leer, motivamos a los niños. Yo no sé, no era mi intención con este programa que ustedes quedaran con la sensación con la que quedé yo de sentirme mala madre de hacer tan poco en términos de tecnología por ellos. Pero justamente de eso se trataba, de motivarnos, de decirnos, ahí está, es para todos, cualquiera puede usarlo. Hoy todos tenemos un celular. En la mayoría de las casas existe, está a la mano, son muy accesibles, muchas de ellas gratuitas. Y pues vale la pena invertir adecuadamente en tecnología para el consumo de ellos, porque igual la van a consumir. Entonces, creo que ahí entra nuestro papel. Que consumen, en eso sí podemos interferir. Santi, muchísimas gracias. A ustedes, gracias, totales por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes, Leo Moni, esto es como mi segundo hogar para mí. Yo sé, te extrañamos. Y bueno, las aplicaciones las vamos a dejar registradas en Instagram y en Facebook para que todos puedan entrar, tener el acceso, pues como por lo menos al nombre, buscarlas, lolearlas, descargarlas. Y manos a la obra, ejecútenlo, eso es a un clic. Así está. Literal. Si no alcanzan a tomar nota de todas las instrucciones, pues se ven la repetición. Y ahí quedamos todos preparados para aprender a utilizar mucho mejor esta herramienta. Santi, muchas gracias. Muchas gracias. Mañana vamos a hablar de algo, pues, no parecido, pero sí está muy relacionado. Y son las adicciones a los videojuegos, a unos jueguitos particulares que por estos días tienen a los papás al límite, al tope y al borde. Y vamos a tener como las dos versiones del asunto. A ver esto cómo se maneja. No sé si han oído Fortnite. Invitación a jugar Fortnite. ¿Qué es eso? Minecraft y, bueno, un montón de videojuegos que por estos días rondan, entorpecen las actividades escolares de los niños y familiares. Y aquí vamos a tocar ese tema bien importante. Chao, chao. Los esperamos a las dos de la tarde. Chao, chao. 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 Chao.